Honor a quien honor merece Esta es de Promesa de Arturo No te adornes bola Muñequitas de ojitos encantadores Me fascina tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día voy a olvidarte Mi cariño es solo tuyo nada más Es amor lo que por ti siente mi pecho Mi cariño no lo puedas comparar Solo sé que estoy de ti enamorado Muñequita anda deja de llorar Muñequita sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mi mi luz mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Seca ese llanto te doy mi sinceridad Y en la Plaza de las Moras para todas las muñequitas Es amor lo que por ti siente mi pecho Mi cariño no lo puedes comparar Solo sé que estoy de ti enamorado Muñequita anda deja de llorar Muñequita anda deja de llorar Muñequita sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mi mi luz mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Seca ese llanto te doy mi sinceridad Seca ese llanto te doy mi sinceridad Es todo